Venga, tenemos el pez Vamos a ver si conseguimos Adelantarnos Vamos, está pintado, está pintado chicos No, estamos muertos Lo que estamos es muertos Hola calambarcitos y pulpitos, soy Leven Y hoy os traigo un nuevo vídeo De Splatoon 2 Chicos, lo que voy a hacer hoy Creo que nunca lo había Hecho antes, pero bueno Antes de empezar con el vídeo Tengo que mandar una serie de saluditos A esas personitas que se han hecho con el pack de stickers De Leven, de la comunidad de Amino Y que además siguen la serie de Splatoon 2 En el canal, así que un saludo Muy especial para Berry Para Tori, AX Sexy modo Dave Para Tora Para Luisper1124 Y para Memencia Muchísimas gracias chicos por haceros con el pack de stickers Y muchísimas gracias por estar al otro lado De la pantalla Ahora aparto la libreta Porque me va a hacer falta un poco de espacio Y chicos, os cuento lo que vamos a hacer hoy Siempre estoy hablando que juego con los suscriptores que están en el club de fans De la comunidad de Amino Pero bueno Nunca, lo que nunca he hecho es ponerme a grabar esas partidas Mientras estamos jugando de LoLs Entonces He decidido que vamos a jugar unas cuantas partidas Que las voy a grabar Voy a estar comentando mientras jugamos Aunque no esté hablando con ellos Así que no sé, no sé que puede salir de ahí la verdad Pero bueno Tengo ganas Tenía ganas de jugar con ellos Y además necesitaba subir hoy Splatoon Así que me parece Vamos, un plan redondo Espero que nada salga mal Bueno chicos Pues vamos a jugar a diferentes modos competitivos Y no sé si alguna territorial No sé chicos Esto es lo que toque el día Lo que me pidan Bueno chicos Vamos para allá Pues ya estamos todos chicos Yo lo que suelo hacer es poner todos al azar Y ya que el destino cree los diferentes equipos Vamos a empezar por pintazonas ¿Vale? Mi modo favorito Y va a tocar en gimnasia mejillón Vale Esto me produce el primer problema Y es que mi arma favorita Que sería la lanzatintas Es un poco difícil para este modo Voy a probar ¿Vale? Esta Bueno Tened en cuenta que es mi Cuenta secundaria Y tengo menos armas de lo De lo normal Voy a probar con la lanzatintas B ¿Vale? Y voy a intentar abusar un poco De la bomba secundaria Veremos que sale de esto Necesito ahorro de la secundaria Bueno Le ven abusando de la secundaria No te creo ¿Eh? Que poco normal Y también quiero Pues no sé si No sé si ahorro O Super buceo Porque voy a morir muchísimo Eso lo sé Eso lo sé Así que Venga va Vamos con super buceo Voy a intentar ir O sea No voy a ir de ninja totalmente Pero ya estamos repitiendo armas Bueno Han entrado Mika Por la ya Minori Nian Han entrado Unai Han entrado un montón de W Que posiblemente sea Sami Luma Han entrado Franz Han entrado Gon Y han entrado Batarón Bueno chicos Se viene la primera partida Vamos a ver Que sale de todo esto Vale A ver Voy a intentar ir Por la parte de la derecha Eh Para no ir de cara ¿Vale? Voy a ir por bajo Vamos a ver que pasa Tiene Atención Porque tienen tintralladora Vamos chicos Los geniales Que no falten O sea Lo primero es la actitud A ver que cuadre bien la cámara Vale Batarón también viene por aquí Vamos a ver que pasa Primero lanzamos una bomba A ver si sorprendemos a alguien Por ahí está la tintralladora Vale Han podido matar a Minori Nian Y la zona es nuestra No sé por cuánto tiempo Mira mira Por ahí está A ver Bueno 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 Cuidado 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 Porque esta bomba Genializante Voy a ver si puedo matarlo Desde aquí abajo No Pero a lo mejor Puedo molestar un poco No Dios Vale chicos chicos La zona sigue siendo nuestra Voy a lanzar una bomba por ahí Vale A ver por aquí Alguien no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí No te lo esperas No te lo esperas Bueno Muerta Y tengo Tengo el propulsor Vamos a ver Vamos a ver si puedo Saltar un poco Estoy muy baja Estoy muy baja Estoy muy baja Estoy muy baja Se corre Se corre Ay no voy a morir Voy a morir Vale chicos Aquí está Aquí está la tintralladora Muérete un poco Por lo menos Lo estoy molestando Muérete un poquito Anda Hazme ese favor Cuidado cuidado No estamos ahora mismo contando Vale Vale Bomba para ti Vamos a ver Y por la No puedo No pude No pude No pude Chicos seguimos contando Yo creo que sí que es Sammy No tengo No tengo pruebas Pero tampoco dudas Están en peligro Están en peligro Están en peligro chicos Seguimos contando Vale vale Buenísima Buenísima Vale Mis compañeros Están por aquí Por el centro Metiendo presión Vamos a ver No has tenido De todas conmigo Que pudiera conseguir A siete personitas Para jugar Pero son tan maravillosos Que les he pedido ayuda Y enseguida han respondido Vale Buenísima Seguimos manteniendo La zona ¿Dónde se habrá metido Esa tintralladora? Ahí está arriba Ahí está arriba Vale Vamos a molestar un poco Con la bomba Pintamos que no nos quiten La zona Vale Cuidado 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 Distancia Distancia Bola genializante Vale Y por aquí hay gente Por aquí hay gente Con cuidado Buenísima Esa Frank Buenísima Vale Cuidadísimo Vale Minoriñan Neutralizada Vamos a ver Vamos a ver Tengo el propulsor Vale Vamos a ver si puedo A ver Por ahí Por ahí Ahora estoy un poquito más alta Vale No estoy tan cerca de ellos Y no le estoy dando a nadie Porque no veo a nadie Bomba para allá No Por la espada Muy buena Minoriñan Vale A ver si consiguen matarla Mi compañero No Vale Chicos De momento Ahora mismo están contando ellos Cuidado Cuidado Tenemos ventaja Pero no nos confiemos No nos confiemos Vale Por aquí tenemos un propulsor Y cuidado 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 Vale A ver Distancia Chicos Ahora mismo están ellos por el centro Acabo de matar a Minoriñan La tengo personal con Minoriñan Voy a intentar Porque me está molestando ya Me está molestando El Ah El tintrallador La tintralladora Maldito sea Sammy Y tiene bola genializante Cuidado chicos Porque siguen contando No han parado de contar A ver si podemos conseguir Que lo paremos Y que tengan penalización Porque si no Esto se va a poner Un poquito feo Vale Vamos a intentar dar la vuelta No 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 Que me siguen Que me siguen Vale Vale Paremos Paremos esto Paremos Vale Lo pudimos parar Pero creo que lo van a volver a pintar enseguida Por favor Por favor Por favor No sé si saltarle a alguien Prefiero que no Sabes A ver Vale Nada No tienen penalización Porque han sido bastante Uy la Uy la tintralladora Uy la tintralladora No 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 Que nos da la vuelta Que nos da la vuelta No Malditos sean No Bueno Lo bueno es que pudieron matar a Sammy A ver si podemos No sé No sé por dónde ir No debería ir por No debería ir por delante No debería ir por delante Vale Vamos a ver Y Eleven va por delante No debería ir Pero no voy a hacer igual No 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 Vale No sé cómo La zona es nuestra Gracias compañeros No sé saltarle De verdad Es que no 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 Porque no Se han quedado 8 chicos Tienen una penalización De 69 Así que De momento No sé quién va peor La verdad Mira 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 Sammy Sammy Dios mío No te quedes quieta Eleven No te quedes quieta Con lo bien que has empezado Con lo bien que has empezado Chicos Queda menos de un minuto De tiempo Si el contador no llega al final Vamos a perder Porque de momento Nos sacan ventaja Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vale Bomba por ahí Abusamos un poco De la secundaria He matado a mi Norinian Y no Unai Teni 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 Fíjate Si me pongo así En privadas Con suscriptores Imagínate Cómo sería Voy a ir A por Franks Cómo sería En competitivo De verdad Chicos Yo no controlo No controlo mi boca En competitivo Pero bueno Yo creo que es una cosa Que nos pasa a todos ¿Vale? Estaba disparándole a Gon Porque lo veía demasiado morado No sabía que no era de mi equipo Que era de mi equipo Vale chicos Vamos a ir Podemos mantener La zona Muy buena Esa ¿Vale? Pero tenemos que tener cuidado Con la tintralladora Que creo que es la Si es el arma Que más distancia tiene Del equipo contrario Así que con cuidado Con cuidado Si conseguimos mantener alejado Bola Bola generalizante Se viene Bola generalizante Apartamos Y volvemos Para retomar El terreno Chicos Es muy importante Que no nos quiten La zona No Maldita seas Nos quedamos a uno No te creo Nos quedamos a uno No te creo Que maldito seas Sammy Que bien has jugado Maldito seas Nos quedamos a uno De la remontada Pero bueno Chicos GG GG Bueno Vamos a cambiar El modo Mira Mira Bueno Mica y Laya Se hizo 20 kills Buenísima Buenísima Yo aquí hablando De Sammy Perdona Perdona Mica y Laya Vale Se me han sumado Ah pues a lo mejor No era Sammy Espérate A lo mejor No era Sammy W Vale Lo que suelo hacer Cuando se llena Toda la privada Es poner espectadores De arriba a abajo Vale Así que La siguiente va a ser En torre Vale Sin elegir escenario Formamos equipos Y lo que voy a hacer Es a Mica y a Laya Y a Frank De espectadores Y vamos para allá A ver Que mapa Nos toca Con torre No 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 me gusta Nada este mapa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a hacer una locura Voy a hacer una locura Quiero arma Con distancia Vale Pero Pero claro Pero claro Mi problema es que No controlo Las armas con distancia A ver Estoy entre La mega barredora Y Y esta Y la lanzatintas Plus Yo creo que Me interesa Más ahora mismo La mega barredora Vale Necesito mucho 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 ahorro de tinta Todo Todo lo posible Vale Porque sé que voy a abusar De la arma principal Y No sé Super buceo No estaría No estaría de mal No estaría No estaría de más Pero bueno Es que Es que lo sé Es que me veo venir Es que me veo venir Que me va a faltar tinta Así que Bueno 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 Que tenemos un montón De distancia Pocas bromas Con mi equipo Pocas bromas Ahora mismo Yo diría Es que por las armas Es que por las armas Si que parece Sammy No estoy segura Tenemos a Gon Con la Con el extintador Y a Minori Nian Con las Son mototronic Ahora mismo no me acuerdo Espectacular chicos Vamos a ganar esta partida Venga va Vamos a ver que pasa Yo voy super Motivada Pero es que este mapa No sé si hubo alguna vez Torren este mapa Supongo que sí Pero Muy poco Muy poco No me acuerdo ni siquiera Bueno chicos Vamos allá No sé quién es Luma Sammy No te lo juro No sé quién es Luma Sammy Vamos allá Venga A ver ¿Por dónde voy? Vamos por la izquierda Venga Vale Recuerda que tienes distancia Vale Intenta Evitar Acercarte demasiado Vamos a intentar molestar Estamos aquí Estamos aquí todo el equipo Tío ¿Qué tal? ¿Quién coge la torre? Nos van a matar Con el nebulaje inelizante A ver Y ahora van dos para allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El equipo rival Tiene la torre Vale Cuidado Pocas bromas Pocas bromas Vamos a ver Pintamos todo esto Voy a molestar Voy a molestarles por allí Vale Esta zona la tienen un poco molesta A ver Vale Un poco molesta Leven 2019 Vale chicos Yo me voy a intentar subir Venga va A ver si puedo Con la distancia que tengo A ver si puedo defender un poco La torre Vale 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 No 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 Mantén distancia Leven mantén distancia Buenísima esa Minori Nian Vale Vamos a despejar un poco también Perfecto Perfecto esa Vale Estamos en el 70 Seguimos avanzando Vale Tengo Tengo misiles Me da como que me van a ir por la espalda Chicos Espérate 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 Vale Vamos a lanzar por ahí también esto Acaban de matar a Minori Nia Que estaba en la torre Y yo le he dado Al que se ha subido a la torre Le he dado O sea Desde aquí Le doy Le di Le di Pero se me acaba la tinta Porque yo lo sabía Porque lo sabía Vale Vamos a pintar esto de aquí Antes de que me fastidie Lo sabía Lo sabía Bueno Esa Iván Tiene también mucha distancia Con el rodillo versátil Vamos a ver Vamos a ver Todo mi equipo Voy a saltarle a Gon Simplemente por ahorrarme Un poco de distancia Vale chicos Cuidado Cuidado Tiene misiles Pintamos esta zona también Que nos viene bien No tengo nada de super buceo Vale Están en el control Y yo desde aquí No No te creo Buena esa Bataron No te creo Vale Cuidado chicos Cuidado De momento tenemos un poquito de ventaja A ver que no nos pase como antes En pintazonas Vamos a ver Vamos a ver Con los misiles Tío Buena eh Buena Buena con los misiles Vale a ver si No me sorprende Ah Te vi Te vi Te vi Te vi Antes de tiempo Te vi Antes de tiempo Vale Vamos a ver Socorro Socorro Ah No 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 Uf 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 Por favor muérete Pero que te mueres Uf Gracias Vale a ver Misiles Dos Dos para allá Vale chicos Genial Genial Que no me falten los geniales Vale vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver También solemos jugar en En algunas privadas Bueno muchísimas privadas Porque lo piden Jugamos muchos minijuegos Y hacemos squid parties Y demás Pero bueno Hoy lo que quería era jugar Diferentes partidas De competitivo Vale 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 Buenísima Buenísima No 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 se como voy a librar de esto No me Imposible No me podía librar de eso No me podía librar Chicos dos minutos Queda un mundo De partida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que pasa A ver Va Minori Nian Encima de la torre Valiente ella Como ninguna Voy a saltar Aunque voy a morir seguramente Lo sabía Y no pudimos hacer Ni siquiera cadena Buena Iván Vale vamos a ver Vamos a ver 57 a 46 Ganamos por muy poquito Vale Pero si conseguimos Que la torre Cuando esté en el centro No vaya hacia nuestra zona Yo creo que podemos conseguirlo No es tan difícil Vale Ya se Ya se quien se da misiles Lo acabo de ver Iván Vale cuidado 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 No se si van a venir para acá Me ha dado un rollo De cuidado Cuidado Que viene para acá Vale la torre es nuestra Vamos a ver si puedo Adelantarme un poco Vale Tengo misiles También Eh que yo también tengo misiles Eh que conste Vale Cuidado 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 Que te he visto Que te he visto Que te he visto Y yo dando volteretas Hacia atrás Como si esto fuera Una barredora Sabes La doble La doble Vale vamos a ver Llevan la torre ellos Y no tengo nada Y no tengo nada de super buceo Y no se por donde ir Vamos a ver Cuidado con la abuela Genializante Vale con distancia Rosalia con altura Y yo con distancia Vale Te puedo matar Te puedo matar Lo mate Mate a Unai Vale perfecto No Por la espalda Pero que me esta juntando No 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 quiero morir No quiero morir No quiero morir No tengo Quien es este Iván vale Muerto La torre va sola Vamos a ver Chicos Quedan 30 segundos Tengo misiles Vamos a ver si puedo lanzarlos Para allá van dos Vale perfecto chicos Lo vamos a conseguir Esta vez lo conseguimos Lo conseguimos Vale vamos a matar Al que esta en la torre Se bajo el solito Vamos Muerto Unai Cuidado con el Que Hace tiempo que no lanza la secundaria Cuidado con el rayo tintótico Vale Chicos 15 segundos Vamos a conseguirlo Minorinian se sube a la torre Porque Minorinian no le basta con Con que ganemos por Por la diferencia Minorinian quiere Quiere machacar Vale chicos 5 segundos Vamos a molestarle Se ha subido Cuidado se ha subido el franco Maldito seas Luma Sammy Por favor no Por favor no No es el momento No es el momento No es el momento Buenísima He visto morir a varios Chicos por favor Tenemos que matarlos Buenísima Chicos un aplauso para ellos Un aplauso para mi equipo Buenísima chicos Buenísima Vale yo creo Esto esta demasiado intenso Yo creo que vamos a jugar Una de pez Y esto ya va a ser Como la revancha Vamos uno a uno Aunque los equipos Vayan cambiando Pero bueno A ver que tal Bueno esas 12 kills De Gon Buenísima Y las 17 de Iván Buenísima Bueno chicos Vamos a jugar una de pez Y ya será la última partida Del día de hoy Vale vamos a ver Vamos a poner A salto almeja No lo quiere nadie Eso no lo quiere nadie Salto almeja Venga Formamos equipos Vuelven a entrar Mika por Laia Y Franks Y Minorinian Y Gon Salen Y se ponen de espectadores A ver que Que mapa Toca Vale Pez dorado en corbera corvina Vale vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que voy a probar otra vez de nuevo Con la lanzatintas Ve Vale Pez 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 Yo creo que si Yo creo que si Vale Entonces necesito Ahorro de secundaria Necesito Voy a ir por super buceo Claro Espera Tengo esta camiseta Que me está saliendo super bonita Pero no tiene todo el super buceo Que yo quisiera Pero es que lo que es ahorro de secundaria En la camiseta No tengo absolutamente nada Así que tengo que prescindir de las zapatillas Vale Yo creo que voy a ir así Así que Nada chicos Vamos a ver Que tal va Bueno chicos Somos equipo verde moquito Y el equipo verde moquito Va a ganar Que lo digo yo Bueno venga va Tenemos un montón de distancia Tenemos incluso bañera Bueno 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 Que llevan bambú fusil Pocas bromas Pocas bromas chicos No se si ha dado el genial Pero vamos a Por supuesto Vamos a dar el genial Vale Vamos a abusar de la bomba secundaria de nuevo Vale Todo lo que pueda Ahora mismo está ahí el pez Vamos a lanzar la bomba Secundaria No se si la he lanzado Lavando de nuevo Vale Cuidado 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 Vamos a ver Por ahí hay gente Vamos a lanzar la bombita Y A ver si puedo matar Lo cogió Cogió el pez Mataron Cogió el pez Vamos a retirarnos un poco Por aquí me están persiguiendo Con un Devastador Gracias Iván Te debo Te debo una Vale Cuidado chicos Cuidado Voy a saltarle a www.amor Vamos a ver Si podemos conseguir Recuperar ese pez Cuidado Cuidado con las bombas Es que mira Es que tenemos A un lanzatinta Tenemos a un cargatinta ¡Eh! 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 Que se nos cuelan por detrás Vale Vamos ganando Tenemos a Esto Esto es lo que yo quería matar Eso es lo que yo quería matar Tenemos a un cargatinta Apuntando al pez Y nadie lo quería coger Y había que matarlo Bueno A ver Vale Tenemos el propulsor Cuidado que me está persiguiendo Me está persiguiendo El Maldito seas Mi capo Laya Maldito seas Me has persiguido todo el mapa Vale Atención Porque llevan ellos El pez Y saben Saben El atajo Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos matarlo Con una bombita Y si no Pues tendremos que ir a por él Así de cara Y Arriesgando nuestras vidas Vale chicos Yo no soy muy buena con el pez Eso Lo digo ya Lo digo ya Igualmente creo que lo voy a coger Estoy un poquito loca Venga vamos para allá Vale Vamos para allá Y Vamos a ver Me gustaría ir por el Me gustaría ir por el Por el este Por el atajo Vale Si consiguen Mi equipo Cubrirme Vale Vamos por el atajo Tengo un montón de misiles Encima mío No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Lo que está pasando Vale No ha saltado conmigo el pez Se ha quedado un poco atrás Pero bueno chicos Se quedó a 32 De hecho me quedé un poquito antes Vale Vale De momento De momento Quedan 3 minutos de partida Aquí puede pasar cualquier cosa Ya sabéis como es esto Pero tenemos un poquito De ventaja Tenemos un poquito De ventaja Vamos a ver Dónde está el pez Vale el pez Está aquí Tiene más distancia que yo Tiene más distancia que yo Dios mío Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente Vale 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 Buenísima Buenísima Y está ahí El Que están muertos Vamos chicos Vamos vamos No Vamos Por favor Por favor No Vale Vale Chicos Por favor Si hay alguien ahí Si está W W W W Por favor Tú Tú Venga Tenemos el pez Vamos a ver si conseguimos Adelantarnos Vamos Está pintado Está pintado Chicos No Estamos muertos Lo que estamos es muertos Vale Se quedó a 19 Vale Buenísima Buenísima Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Estamos todos muertos Pero vamos a conseguir Claro que sí Que no se diga Vale vale Ha vuelto al centro El pez Vale Atención Quedan dos minutos Tampoco es plan De ponerse ya A la defensiva Vale Porque queda mucho tiempo De partida Vale vamos a ver Que pasa por aquí Vale pues si acaso Intentan Venir por este lado Vamos a ver Que está pasando Que está pasando Aquí va a caer alguien Ay no Era salto explosivo Era mentira No Querías volver de la muerte Querías causarla Vale 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 Vamos Venga va A ver Esto está pintado No sé si lo va a coger Alguna de vosotros No lo quiere coger nadie Eso es lo que pasa Esto es lo que pasa después Vale chicos Venga vamos 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 Y Vamos Por favor Por favor Que alguien Venga conmigo No me lo creo Nunca grabo estas cosas No me lo creo Lo hemos conseguido Siempre que consigo poner el pez Nunca sigo grabando Como me alegro Lo hemos conseguido Chicos Lo hemos conseguido Bueno Equipazo eh GG's Pero bueno Tanto a mi equipo Como al otro La verdad es que ha sido Dos partidas Dos partidas yo Tres partidas Super igualadas Super reñidas GG para todos eh Espectacular Me lo he pasado genial Lo dije Lo dije El equipo moquito Ha ganado Bueno chicos He ganado dos partidas He perdido Una Ha estado super interesante Ha estado super igualado Los 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 equipos Me ha encantado Porque a pesar de ir cambiando la gente He visto que estábamos muy muy nivelados Y está bien Pero bueno También ha habido gente ahí destacando Que Que también siempre está bien Bueno chicos Yo me divierto un montón Jugando con suscriptores Y creo que ha sido buena idea Grabar las partidas Así que Para nada Para nada lo descarto Volver a hacerlo Yo creo que se lo han pasado bien Yo me he divertido un montón Y nada deciros que si os animáis A uniros al club de fans De la comunidad Amino Tenemos muchas posibilidades De jugar juntos Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir viendo Más vídeos de Splatoon 2 Como este Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!